¿Qué es el ginseng, ginseng rojo o ginseng coreano? Opaná ginseng, una planta de 50 centímetros de altura que contiene minerales como azufre, calcio, germano, magnesio, manganeso, vitamina B2, B5, B6, B7, B9, fitosteroles, enzimas y ginsenócidos. ¿Cuáles son sus indicaciones? Agotamiento físico y mental, estrés y enfermedades psicosomáticas, presión arterial baja, anemia y alivio y baja libido sexual, entrenamiento deportivo. ¿Cuál es la dosis y la forma de tomarlo? 500 y 500 miligramos al día, actúa lentamente y sus efectos se observan en dos semanas. Se considera tomar tres meses seguido y descansar un mes antes de otro ciclo de tres meses. ¿Qué precauciones debemos tener? Evitar la ingesta de té o café porque neutralizan su efecto. No suele pasar la dosis de 500 miligramos porque puede producir nerviosismo. Tomarlo sobre todo en la mañana y en el mediodía porque de noche puede producir insomnio. Algunas personas suelen ser muy sensibles y experimentan taquicardia, ahí no lo tomarían. Los que sufren de presión alta deben tomarlo solo bajo vigilancia médica. Es diferente el ginseng ruso o siberiano al ginseng o para ginseng, también llamado el heterococo. Son similares, pero el ginseng siberiano se utiliza sobre todo para subir la presión arterial en pacientes hipotenso. También mejora el cansancio de la debilidad y se prefiere en aquellas personas que son muy sensibles al ginseng coreano. Sígueme en gestionatusalud.org para que aprendan más sobre plantas medicinales. Gracias. Gracias.